Hace mucho quiero verte, yo sé que tú quieres lo mismo también No perdamos más tiempo, que los dos tenemos las mismas ganas No dejemos los dos y pa' mañana, estoy adicto a tu cuerpo Quiero tenerte desnudita en mi cama, y que la habitación se prenda en llamas Dime bebé, como que tú quieras serle, tienes más cosas yo a ti para complacerte Desde que te conocí yo corrí con la suerte, y como dice Anuel esto es real hasta la muerte Me hice adicto a ti y a tus besos, y cuando te desviste me disfruto el proceso Esa cinturita a mí me tiene preso, baby tú me encantas Y yo sé, que yo te gusto también, cuando nos vamos a ver Bien rico te lo voy a hacer Yo sé, que yo te gusto también, cuando nos vamos a ver Bien rico te lo voy a hacer No perdamos más tiempo Que los dos tenemos las mismas ganas, nos dejemos los dos y pa' mañana Estoy adicto a tu cuerpo Quiero tenerte desnudita en mi cama, y que la habitación se prenda en llamas Cuando te veo entre medio de la gente, en la discoteca me vuelas la mente Porque te quiero pa' mí na' más, haciendo cosas ricas en mi cama Diri dai 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 dai, baby tú estás hecha de mi sai, escápate conmigo y no le digas a tu mind Que nadie se compare conmigo, cuando tú sientes frío yo te sirvo de abrigo Diri dai 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 dai, baby tú estás hecha de mi sai, escápate conmigo y no le digas a tu mind Que nadie se compare conmigo, cuando tú sientes frío yo te sirvo de abrigo Yo sé, que yo te gusto también, cuando nos vamos a ver, bien rico te lo voy a hacer Yo sé, que yo te gusto también, cuando nos vamos a ver, bien rico te lo voy a hacer Sammy falsetto baby, hace mucho quiero verte, yo sé que tú quieres lo mismo también No perdamos más tiempo, que los dos tenemos las mismas ganas, nos dejemos lo de hoy pa' mañana Pan, estoy adicto a tu cuerpo Quiero tenerte desnudida en mi cama Y que la habitación se prenda en llamas, oh 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 Yeah, Sammy falsetto baby, Sammy falsetto Yancy El Harmónico El Harmónico Wow Nah Esta gente no tiene el nivel de comercialismo que tenemos nosotros Alex Gargolas